¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Nounet, algunos me conocerán por Open Enchilado Estamos aquí, pues tratando de iniciar este nuevo programita Videoblog, le dirían algunos Vamos a estar platicando sobre aplicaciones Android Que es lo que últimamente me ha gustado hacer en mis pasatiempos Entonces, pues vamos a estar viendo, yo tengo un Samsung Galaxy 2 Que es donde voy a estar haciendo los reviews De repente voy a estar haciendo reviews también en la tablet Tengo una Samsung Galaxy 2 de 10 pulgadas Bueno, la mayoría conoce este teléfono Es un gran teléfono que trae, pues muchos dijeron que era el teléfono del año De este año 2011 que acaba de pasar Entonces, pues la verdad sí está muy padre, bastante poderoso Esto lo estoy grabando con la Samsung Galaxy Tab Entonces, vamos a ir mejorando más o menos la producción Como vaya pasando el tiempo y como le vaya gustando a ustedes Tengo varias aplicaciones que me gustaría mostrarles Una de ellas, como saben, yo vivo acá en el Chilango Una de estas aplicaciones es esta del Metro Es una aplicación, se llama así Metro y Metrobús de México Está bastante padre porque tiene los mapas Tanto del Metro de la Ciudad de México Como del Metrobús, como del Tren Ligero y el Tren Suburbano Entonces, hay bastantes cosas que están padres Por ejemplo, la idea de que traiga aquí el mapa No sé si se alcanza a ver muy bien, creo que no El detalle es de que el mapa es completamente fijo No tiene, pues no hay interacción con él Solamente es Zoom In y Zoom Out Que bueno, te saca de una bronca Por ejemplo, este es el del Metrobús, creo Vamos a agarrar aquí el del Metro Aquí está el del Metro Por aquí se le puede hacer Zoom Out y Zoom In Pues la verdad está más o menos No está muy muy padre Pero te saca de un gran apuro La verdad, cuando estás en el Metro Por ejemplo, yo que trabajo Más bien que me muevo en transporte público Pues está bastante bien Aquí te dice cada una de las estaciones del Metro Te dice, te manda directamente a Google Maps Entonces, pues, se ve, está padre Te saca de una bronca Es gratis Puedes pagar una donación si gustas Aquí está también el de Metrobús ¿No? Aquí está Claro, como no me podía pasar otra cosa Tiene un Force Close Esto no, de hecho sea de paso Nunca me había pasado, ya saben Pero, como es Es de la gente del mundo Android ¿No? Este, como saben, pues En todas las demos siempre falla ¿No? Entonces, por aquí está El de El de Tren Ligero Que empieza en Tasqueña Y termina Acá en Xochimilco ¿No? Este, por ejemplo El Tren Suburbano Y así, ¿no? Este, nos dice todas las paradas Etcétera, etcétera ¿No? Entonces, es Es una buena Es una buena aplicación Definitivamente es un download Bájenlo Este Les va a ser de mucha ayuda ¿No? Eh Algo está Algo está raro con el video De mi De mi, este De la tablet Porque De repente hace Hace autofocus Y de repente le va al mouse A ver el autofocus Este Bueno Eh Otra aplicación Que les quería platicar Es Es la nueva aplicación De Google Para leer así Estilo Estilo revista Que es el Current Este Yo aquí tengo Algunas Algunos ads Esta Dicho sea de paso No está en 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 la Eh Market mexicana Este Hay que Hay que buscar el APK Y Y bajarlo Este La verdad está Bastante Bastante bien Por aquí Pueden ustedes ponerlo Eh Esta Se ve mucho más Mucho mejor En la tablet Definitivamente Pero este También También pueden Pueden usarlo aquí Este estilo Como les digo Estilo revista ¿No? En donde También se conecta Contra El Google El Google Reader Y todo esto Entonces Está Está bastante bien La verdad A mi me gustó Eh Trae algunos detallitos De transición De De este Eh Ya me cansé De esta mano De transición De De este Entre Entre los diferentes Entre las diferentes Páginas Y todo eso Como que no está Muy bien pulido Pero bueno La versión 1 Este Hay que Hay que darle un chance ¿No? Este Esta aplicación Se llama Eh Para que la bajen Se llama Aquí está Currents Ahí está Eh Hay que Hay que buscar El 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 Las Páginas Web En Alguna Página Web Ya saben No necesitan Tener root Para esto Entonces Este Bájenla La verdad A mi me gustó Mucho Instálenla Y Por ejemplo Aquí Uno puede Agregar Más Este Más Feeds Etcétera Etcétera ¿No? Por ejemplo Aquí Aquí está Para agregar Más 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 Fuentes ¿No? Puedes agregar Fuentes Que ya Están Ahí O Puedes agregar Las tuyas Por ejemplo Si te conectas Directamente a Google Reader Aquí aparecen Todos Mis feeds De Google Reader Por ejemplo Entonces Yo los puedo ir Agregando ¿No? La bronca Que no tiene Es Que no No pone Cuando ya leíste Los comentarios Perdón Los artículos Eso no me gusta Tanto Sigo prefiriendo Google Reader Que bueno Luego vamos a Vamos a checar Que onda con Google Reader Que la verdad A mi me parece Pero bueno Ahí va ¿No? Otra de las aplicaciones Que les quería platicar Es Tripit Definitivamente Tripit Este Está bastante Bastante padre Es un servicio Como de viajes Sociales Es como una red social Pero lo que está Muy chido De Tripit Es que Básicamente Lo que te Lo que haces Es Compras tus boletos De avión Esto es para Viajes ¿No? Compras tus boletos De avión Compras Haces tu reservación De hotel Etcétera Etcétera Y este Pues esos La mayoría De esos Boletos Electrónicos Y reservaciones Te gana tu correo ¿No? Y básicamente Lo que hace Tripit Es Tú puedes Reenviar ese correo Y automáticamente Te hace el parceo ¿No? De este Por ejemplo Yo aquí tengo un viaje Que voy a hacer El próximo Marzo Y todo esto Yo no lo tuve que meter Automáticamente Por ejemplo Aquí está El viaje De México A Las Vegas Aquí nos dice A qué hora sale En México A qué hora llega A Las Vegas Toda la información Etcétera Etcétera ¿No? Entonces está Está bastante padre Esto solito Solito Lo 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 parcea Entonces chequenle Tripit.com Y ya pueden hacer Este Todo este tipo De cuestiones ¿No? Aquí está Por ejemplo El hotel Este Toda la información Solito Esto solito Lo parcea Entonces Échenle Den una checada Funciona Tanto para Para teléfonos Como para tablets Entonces está Está bastante Bastante bien ¿No? Otra De las aplicaciones Que quería Platicarles Es Déjenme la Ah bueno Aquí Este Hay Hay una Que me gustó De 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 BBVA Que es para Localizar Los Las sucursales Y Los cajeros En cercanos Que la verdad Se me hizo Bastante útil Yo que soy cliente De 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 Vancomer Se me hizo Bastante bien De BBVA Vancomer Por ejemplo Aquí Te puede decir Cuáles son Los cajeros Cercanos Cuántos Cajeros Hay Cuántas Sucursales Cuáles son Las direcciones Y hasta el mapa ¿No? Por ejemplo Aquí lo puedes ver Este Cuál es la dirección Etcétera Etcétera ¿No? Puedes ver Puedes ver La ruta Hacia allá ¿No? Ahí la empieza a buscar Y la empieza a buscar En Google Te dice La ruta caminando Este Ver indicaciones Etcétera Etcétera ¿No? Entonces está Está bastante padre Está bien lo que están haciendo La gente De Vancomer Este Para localizar Sus cajeros Sus sucursales Este Etcétera Etcétera ¿No? Entonces Échenle un ojo también Si eres cliente De Vancomer Así nada más Búsquenle En la En la En la En la marca De Vancomer Y ahí les va a salir La aplicación Este La verdad La verdad Es porque ya Más o menos Le sabes A esto ¿No? Pero Bueno Por último Quiero cerrar Con Mi Browser Favorito Que definitivamente Es Dolphin La verdad Es una chulada De 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 browser Tiene sus tabs Este Tiene Está bastante Bastante bien Se sincroniza Puedes Puedes poner que Por ejemplo Ahorita yo lo tengo Que el El Agent User Sea Sea móvil Sea Android Pero tú lo puedes Cambiar para que Te ponga la página Como si fuera un Desktop Etcétera Etcétera Entonces También Esto lo que está muy Padre de Dolphin Es que tiene Tanto la aplicación Mini Para teléfonos Con pantallas Pequeñas Tiene el HD Que es como para Esta pantalla Por ejemplo Y tiene el tab Para las Para las tabs ¿No? Que en En la Galaxy También va Muy muy Padre A mí me A mí me gusta Bastante Cómo Cómo va Y es Es mi favorito ¿No? Entonces Por ejemplo Aquí cuando sale También te da Estas opciones De salir Etcétera Etcétera Entonces La verdad A mí me gusta Mucho Dicho sea de paso La ROM Que traigo Ahorita Es Esta ROM China Que es No sé cómo Pronunciarla Pero yo creo Que es algo así De Mauay O algo así Este Pues como saben Pues yo no traigo Ya nada De soporte En mi teléfono Porque pues ya lo traigo Más 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 roto Que la fregada Pero bueno Este Con esto terminamos Esta semana Vamos a hacerlo Vamos a estar tratando De hacerlo semanalmente Por favor Ayúdenme ahí Con sus comentarios Aquí mismo En YouTube Quiero Quiero ponerle un nombre Nada más Que no sé Qué nombre Le voy a poner todavía Vamos a estar Platicando la próxima semana Por ejemplo De Bump De Untaped De ROM Manager De algunas aplicaciones Que tengo Por aquí Vamos a Vamos a Checar Skype Este Etcétera Etcétera ¿No? Por ejemplo También vamos a Platicar de Mi Enable Que también es una Es una Este Una aplicación Para Cuando tienes root Que es bastante Bastante Útil ¿No? Esto Sirve mucho Para Para cuando Necesitamos Como ahorita Por ejemplo Que les decía De la aplicación De Curren Que no está En la En la Mexicana En la Market Mexicana Este lo que te permite hacer Es este Cambiarte ¿No? Bueno Luego Vamos a estar Platicando de eso Muchísimas gracias A todos Este Pues espero Espero ahí sus Sus comentarios Aquí Aquí mismo Y Ayúdenme con un nombre Para el show Vamos a estar Vamos a estar haciendo el show Semana con semana Hoy lo estoy grabando Un sábado Pero Vamos a estar tratando De que se haga Entre semana Para que ustedes lo tengan Y también Platíquenme Si les gustaría Que fuera Más onda Como lo es Open enchilada Más onda En línea O sea Si está bien O que hacemos ¿No? Muchísimas gracias A todos Que tengan un buen Fin de semana Nos vemos La próxima semana Bye Más onda